Quiero agradeceros que un día como hoy, el día de la no violencia y la paz, sigáis siendo nuestro referente, sigáis siendo las que nos obligáis a no mirar para otro lado, las que nos obliguéis a estar atentas y no perder de vista que cuando atacan a una, nos atacan a todas. Y que esa una no tiene que ser ni española, ni residida en Fuenlabrada, ni siquiera en España. Y cuando atacan a una, una mujer del mundo, nos atacan a todas y cada una de las que estamos hoy aquí. Lo cierto es que es un día muy especial, sobre todo porque nos remueve mucho. Yo esta mañana, se lo he comentado en Azalín, cuando estábamos en el despacho, recordaba que el año pasado recordamos a Malala y su discurso recogiendo el Nobel de la Paz. Y escuchando la radio, decían que en Siria se han perdido ya dos generaciones. Que hay más de dos millones de niños y niñas que no van a la escuela. Pero no solamente eso, que los profesores han desaparecido de Siria. O han sido asesinados o han tenido que huir. Estamos hablando de algo muy grave, de una situación que nos va a contar Azalín. Muchísimas gracias por acampar, ya no soy aquí. Es un lujo que lo sepas, que estés hoy en Fuenlabrada. Porque creo que eres una de las personas con la mente más lúcida en todo lo que tiene que ver con los conflictos bélicos en Oriente Medio y Oriente Próximo hoy en día. Y además tenemos algo también muy importante y es la bicicleta verde. Después un documental que habla de la vida de una niña que lo único que quiere es una bicicleta verde. Pero no quiere una bicicleta verde en España, no quiere una bicicleta verde en Fuenlabrada. Quiere una bicicleta verde en Arabia Saudí. Y eso allí es prácticamente una misión imposible. Y estoy segura de que os va a gustar porque precisamente lo que nos cuenta es el día a día de esa niña y su inocencia. Y lo que hace para conseguir algo que aquí nos parece que ni siquiera es ya ni el deseo de los reyes magos. Es, bueno, pues algo muy normal. Todo eso hoy aquí porque el Consejo Local de la Mujer decide que el Día de la No Violencia y la Paz es un día importante acelerar para todos y para todas en nuestra ciudad. Y sobre todo porque sois las personas que sabéis que es necesario reivindicar siempre. Por eso tengo que agradeceroslo. Y también tengo que agradecer un año más que nos acompañen Antonio González Moldes, Manuela Callero, concejales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y por supuesto a nuestro alcalde Manuel Robles. Que una vez más, un año más, el Día de la No Violencia y la Paz no falla en el centro 8 de marzo. Manolo, cuando quieras, tuya es la palabra. Bueno, buenos días y una vez más gracias al Consejo Local de la Mujer. La verdad es que si hay en este momento en la ciudad un referente de participación, de iniciativas, de trabajo, pues no cabe la menor duda que es el Consejo Local de la Mujer. Está marcando una senda también a muchos otros colectivos de la ciudad y por supuesto también a diferentes órganos de participación ciudadana que tiene establecido el Ayuntamiento. Pero vuelvo y quiero destacar hoy aquí el papel que jugáis las asociaciones de mujeres, las asociaciones que trabajan por la igualdad y por supuesto ese órgano de participación que es el órgano que el Ayuntamiento dota a la ciudad pero que sin vosotras, pues lógicamente no tendría el éxito que cada día tiene el Consejo Local de la Mujer. Y además quiero felicitar también por el tema que se va a tocar en la conferencia, en el Día de la No Violencia y por la Paz, porque me parece un tema de suma actualidad. Y además porque si afecta a algún sector de la sociedad en Oriente Próximo, pues fundamentalmente son a las mujeres y a los niños. Habréis visto, no es nada novedoso, a través de los medios de comunicación muchas imágenes que nos marcan de esa situación de crisis humanitaria que se está viviendo y a la cual me gustaría también reivindicar aquí que Europa tome conciencia, que creo que no lo está haciendo bien. Es decir, en el sentido de esta crisis humanitaria, de lo que se viene a llamar los refugiados. Y a veces vemos imágenes en los medios de comunicación, que es curioso también esto de los medios de comunicación. Hace unos meses abrían, cerraban informativos, pero ha pasado un momento en el cual parece que no ocurría nada. Se abandonó a su suerte a miles, a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, que en definitiva lo único que hacen es buscar tranquilidad y buscar paz. Y además también es muy grave el hecho de que se haya querido por una minoría muy minoritaria responsabilizar de algunos hechos que hayan podido ocurrir, cuando la inmensa mayoría de esas personas que abandonan sus países buscando algo que tiene que ver con la paz, algo tan importante y defender las vidas en este sentido y que viven unas guerras que deberían de acabar y que además la comunidad internacional tenía que estar ya definitivamente resolviendo este problema. Pero decía que se ven imágenes y curiosamente casi siempre las imágenes que más impactan son aquellas donde siempre hay mujeres y niños. Hace unas semanas, cuando parecía que los medios volvían a retomar un tanto de información, había una imagen, hay que tener en cuenta que están en algunos países, que ya está hace mucho frío, que está nevando, y había una imagen de una mujer con tres niños, dos niñas y un niño. Esa era la imagen que a mí hace poco tiempo me impactó, porque además se veía que la zona estaba nevada y que realmente no llevaban ni prendas de abrigo porque seguramente la habrían tenido que dejar en sus propias casas, si es que tenían casas en aquel momento. Por lo tanto yo creo que aquí, es hoy, aparte de ser un día, tiene que ser un día de reivindicación, de que exijamos, en este caso a la Unión Europea, de la cual pertenecemos, que por fin dé una solución. Estos días atrás, y perdón, ya con esto finalizo, hemos podido ver a través de estos informativos como ha habido inclusive cargos importantes de muchas naciones que lo que planteaban es que se devolviera al mar, no sé si lo han podido observar, y que realmente eso tiene que haber una, digamos, revolución social contra esa forma de actuar. Europa tiene unos valores, que son los valores de la solidaridad, que son los valores de la tolerancia, que son los valores de la paz, y por lo tanto creo que conmemorar en este caso, o plantear hoy esta iniciativa que se ha tenido, también nos tiene que hacer reflexionar del papel que cada uno de nosotros y nosotras tenemos que jugar para que los gobiernos europeos tomen por fin conciencia de que hay que resolver esta crisis humanitaria que se vive en el mundo. Por mi parte, nada más, terminar como empezaba, agradeciendo al Consejo Local pues este trabajo que viene haciendo, y que además tan bonito como es pelear entre todos y entre todas por la paz. Nada más, muchas gracias, no me podré quedar a la conferencia porque tengo una mañana con bastantes reuniones, pero no quería faltar aquí porque los van a agradecer en mi nombre y en nombre del equipo de gobierno que presido pues el trabajo que se hace desde el Consejo Local de la Mujer. Nada más y muchas gracias. Aplausos Aplausos